vale vamos con tu voz y bueno a mí no nos interesa o sucre uff no llego a ver si llego aquí uff ya pensé que no llega vale vamos no esto no me gusta bien bien vale nos estamos haciendo bastante bien vamos allá bueno no he conseguido una cosa pero bueno no pasa nada uff casi le doy vamos a ver si le doy joder no le doy en serio en fin da igual ostia la estrella vamos a ver qué es esto qué hay aquí ostia puta vamos a ver no entiendo vale uff no aquí a ver mierda bien algo salgo vale a ver así joder es que salta mucho vale a ver así si yo capaz bien cuidado cuidado aquí con las cosas estas a ver vale bien lo hemos hecho bien ostia puta en serio vamos a ver con la llave ostia es que hay veces que rebote y otras veces no de verdad eh de verdad con un dios cuidado con la máscara no 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 te acerques cuidado aquí no se si hay que bajar si que hay que hacer vamos a ver vamos a ver hay que ser rápidos hay que ser rápidos no tengo tiempo no tengo tiempo que no tengo tiempo joder bien 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 ahí estamos uff 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 Será por ser un puto lunático. Joder, hay que tener cuidado con las bombas. Tengo que cogerlas. Es que es muy complicado. Si empiezas a lanzar, así no puedo. Joder, en serio. Es que le da y no le quiere dar. Bien, bien. Bien. No. Vamos allá. Joder. Bien, bien. Sí, señor. Ahí estamos. Buena victoria, sí, señor. Bueno, algo es algo. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.